Bueno, me toca a mí. Soy Norma Domínguez, hace un montón de años que vivo acá en mi ciudad, amo mi ciudad. Cuando tuve la oportunidad de ser concejal por el Frente Todos por San José, había una idea que hacía bastante tiempo que estaba, que era crear esta parte de las reservas. Y bueno, siempre me gustó la naturaleza. En el año 96, recuerdo que ganamos un premio provincial con la Escuela Doloría de San José, el BAPA, donde habíamos presentado un proyecto que hablaba de reciclado a la basura. En ese mismo momento se me ocurrió, entre una de las tantas cosas que he hecho en mi vida, crear un ecocru. Así que tenía un grupo de chicos, unos 30, 35 chicos, que empezamos con el primer reciclado de basura. Hacían una prueba piloto para ver cómo resultaba la ciudad. Bueno, después por circunstancias que cambió la política, no se siguió adelante con ese proyecto tan lindo que tan buen resultado estaba dando. Nuevamente, ahora me da la oportunidad de estar en el área de recursos humanos, de la municipalidad, soy coordinadora. Además de ser profesora de turismo, no sé cómo no me va a interesar que se cuiden los recursos naturales. Así que bueno, en ese nuevo planteamiento que nos mandaba el intendente, de poder optimizar los recursos que teníamos en la municipalidad, a los recursos humanos, empecé a ver a ver qué estaba haciendo cada uno, ¿no? Porque primero tenían que saber qué estaban haciendo. Y así me fui encontrando con gente trabajando dentro de la municipalidad con otros intereses. Que no ibas directamente a estar por ahí rellenando una planilla o confesionando un formulario. Como es el caso de Jaime, Raul, Fede, bueno, y un montón más de personas que están dentro de la municipalidad que tienen un interés en esto en la naturaleza. O sea, ninguno te llena un contrato. Me sigue llenando un contrato, pero además están como metidos en otra lado, porque es verdad. Entonces, creo que lo están haciendo con más alegría porque ahora tienen cierta libertad para trabajar en lo que realmente les apasiona. Así que, bueno, comprometida conmigo, con el pensamiento que tengo de que tenemos que cuidar el futuro por ellos. Siempre me gusta y soy amante la palabra sinergia. Creo que eso nos potencia. Unir voluntades, asociarse, y más atrás de una idea. Yo creo que acá nadie, los que estamos acá nos pagan para estar hoy un sábado a la mañana trabajando. Y eso es excelente. Así que, bueno, también conocí el programa de custodio del territorio. Así que cuando pensamos en la picada, con Jaime decidimos que era un lugarcito que teníamos que ir a tocar. Así que le dije a Jaime, libertad Jaime, adelante. Y bueno, y acá estamos hoy, para sumar. Dos cosas que nos pasaron por él. Sí, es un momento cuando la diplomatura, el grupo de la diplomatura no estende. Porque trabajamos mucho, muchas horas por día y afuera. Entonces, se me dice, bueno, no puedo decir que no porque está ejecutado bien deliberado y no sé qué digo. Y va a ir, no, ya somos 35, no, hay 40. Ya hay 50 y el último número fue 58. No, no, no vamos a sacar los 58. Pero no hay como bajar por este lugar. Siempre me reto, ¿no? No puedo, no puedo, no puedo. No ves que este es el jefe, el jefe, el otro. Bueno, es una cosa, decirles a los jefes que son 10 horas por día y no se puede faltar en el día. No hay asistencia 100% y muchas horas. 12 jefes, porque estarán afuera. Entonces, cuando Jaime, cuando le digo, él me ha linchado un montón, vení, 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 vení. Le digo, o sea, mañana vamos y el lunes aparecen. Le sigues el sábado. Yo, o el domingo mejor sería, pero no es el tránsito, no es el sábado. Digo, ahí va a estar la gente que tenga que estar. Porque si no, si es de justo el martes a las 9 y media o las 10, cuando recién están despertándose, bueno, va a estar lleno y yo voy a estar confundida. No voy a saber quién está porque no tenía nada mejor que hacer. Entonces, el hecho de lo que vos decís, de que dos cosas no fuertes que decís, por un lado estamos acá, no por otra cosa importante. Y por el otro lado se nota, o pareciera, que como han entendido, lo que uno brilla en su cielo por una constelación y no por una persona. Y eso es darle la pasión esa que decís. Totalmente. Eso genera el noño que hizo, mi estado, me parece a mí. Genial. Así. Bueno, mi nombre de Gabriel Bessi, soy docente, profesor de historia, y bueno, también comparto plenamente el hecho de que se pueda tratar y poner en valor la parte de nuestro territorio que no nos pertenece, porque nosotros nos recordemos que somos intrusos en este lugar, como medio emigrantes. Y porque, bueno, cuando Carmen me planteó la idea, lo aposé totalmente desde el principio y le dije, hay que darle para adelante, porque es un lugar hermoso que reconozco de que da al niño, y que debemos preservarlo, porque la urbanización se nos viene encima, y si no es la urbanización, será la socialización o lo que sea, o alguna otra cosa que inventen, y el día de mañana ese espacio se va a perder o se va a modificar totalmente. Lo aposé desde el punto de vista deportivo, porque me gusta el deporte, actualmente estoy tratando de deporte, hockey y maratón cuando puedo, y porque vi la posibilidad, y lo llamamos con Jaime, de que eso se puede revalorizar como espacio deportivo también, generar un discurso y además que, bueno, como todos hablan, tienen muchísimas posibilidades de acciones, vinculado a la escuela también con los chicos, vinculado al turismo, con el tema de paseos turísticos, o sea, hay infinidad de cosas que se pueden hacer en un espacio que se pueda proteger. Y también porque, bueno, estoy consciente de que detrás de la profesión de un espacio, o de un recurso geográfico, también se protege de un sitio histórico, geológico, también si lo miramos en ese aspecto, y eso es muy importante. Por ahí nosotros tenemos que revalorizar, los sitios vecinos que tenemos, tenemos muchísimo, no tanto de la parte de la colonia, sino para atrás, y bueno, acá estamos dispuestos a lo que necesiten y a trabajar. Muy bien. Bueno, yo soy Andrea, ya conocen entonces, y pensaba recién cómo, qué contar o cómo presentarme. Creo que lo primero que se me ocurre compartir es que, bueno, soy jaúrica, ¿no? O era jaúrica hasta que entré a encontrar a una gente. Y creo que hago lo que hago, digamos, por un compromiso muy potente, bueno, primero mi papá, mi abuela, tenía una buena alemana que siempre la nombró, pa, hacelo bien o no lo hagas. Entonces, tenés que tener por lo menos la idea de hacerlo bien, lo que sea, chiquito o mi mamá, lo mejor que uno pueda, ¿no? Y mi papá, con todo esto que conté, estoy comprometida con ellos. O sea, en el sentido de decir, bueno, me enseñaron que, no sé si alguien trabajaba en el campo o alguien trabajaba en casa, yo había tenido la suerte de estudiar, a veces yo, ese nene era mi amiguito y había que abrazarlo, no había que decirle sos menos ni nada, ¿no? Entonces, no podría hacer nada de lo que hago si me hubieran estado las guías de ellos. Y mi mamá también, bueno, no, pero hay personas fuertes, ¿no? Eso me enseñó que la guía es imprescindible. No hay un chico sanito si en algún momento, aunque es en un momento chiquito, no tiene una guía. Y si la guía es coercitiva, lo reta, ¿no? No hay guía. Entonces, la guía es estoy, estoy, me equivoco, sos medio maleducada, pero estoy. Entonces, mi papá me maleducó bastante también, pero está, y está y está, en el 91 me acompaña el caso. Entonces, digo, eso es mi primer compromiso, ¿no? Decir, bueno, no puede demasiado fallar a él. La otra es que soy mamá. Entonces, no le puedo fallar a raíz, no le puedo fallar al brote. Es mi mejor presentación antes de que estudié. O sea, mi brote está siempre cerca. Estoy en 26 y 20 y están siempre tomados en la noche, ¿no? Entonces, tomaron la teta hasta los tres años y siguen, de alguna manera, tomando, ¿no? Entonces, eso creo que a uno le constituye qué es lo que hace. Respeto, admiro, ¿no? Cuando alguien se juega por su brote o por su raíz en el que fue. Entonces, eso hace que uno le linee con mucha facilidad lo que va a hacer y de lo que va a trabajar. Porque es un emergente de estar atendiendo las dos cosas. Y la otra cosa de la presentación que amo mucho es los cohabitantes. O sea, respeto y agradezco a esos que me comí. O sea, soy bien nutrida de chica. Eso es terrible. O sea, media humanidad es malnutrida de chica. Entonces, la rana me constituye, la micacha me constituye. Bueno, tengo que respetar eso. O sea, son mis compañeros de cuerpo, digamos, y estoy laburando para eso hasta el día que me muera. Están primero. Están primero que los doblan. Están primero que me nutren. Me nutrieron espiritualmente y me nutrieron el cuerpo. Entonces, me debo completamente a eso. Y eso a gente sensible como usted se lo puedo explicar en un congreso mi loca. Ahí es la doctora que cuenta todo eso. Pero con la intimidad que se da acá y uno le puede explicar para qué trabaja. Entonces, deja de ser tonta porque lo cobran. Está genial porque no te vas al otro extremo del fanatismo. No, exacto. Que por ahí es lo que a veces atenta contra las ideas también. Y, o sea, la doctora de este... Esa didáctica que tenés para explicar lo de esto es genial. Es genial. Es fantástico lo que haces. Claro. El fanatismo tampoco es bueno. Claro. Bueno, un recortecito mío de la realidad esa que las chicas no sabían. Bueno, mi nombre es Federico Greciani. Trabajo ya de hace dos años con Raúl y acá en la coordinación de San José de Cácero. Soy profesor de Biología y la verdad lo que más me apasiona es esto de la... ¿Profe de Biología? De Biología. Y doy en directo a la escena de la universidad. No me digas. Hola, ¿qué tal? Así que me encanta. ¿Teniste que ayudarte a la materia? ¿Me vuelve? No, 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 no. ¿Cómo es? Y no logra de estos valores. Pero es para que se traiga la vida. Ah, bueno, sí, con la evolución, sí. No, soy fanático de eso de que creo que hay que apuntar a los chicos y mejorar esto del acercamiento a las excesas naturales y la valoración desde los chicos. para después tratar de modificar no como un reto sino con conductas, bociones que tiendan a modificar esto. Por ejemplo, muchas veces nos pasa la reserva que yo vamos a conocer y le contamos que es una área y no se que, y es como el primer acercamiento que tiene a la naturaleza de una manera distinta, desde la preservación, porque si no la naturaleza pasa y te pasa al lado, digamos, y eso en ninguna, no hay tiempo para que, o no hay tutores como para que le digan, bueno, esa es la naturaleza, mirá que lindo que puedes observar, mirá que es interesante porque estás acá por algo y no... Es como que ahí vos te transformas claro en el intérprete o en el guía de la naturaleza para que yo empiece a trabajar. Y bueno, esa es una de mis pasiones y una de las cosas que sigo. Así que bueno, eso es lo mismo. Espera, escuchalo. Gracias. 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 Gracias.